Hola a todos y si, bienvenidos al siguiente capítulo de Xenoblade Chronicles Vamos a continuar con Zul Y Raine después de haber conseguido un poder de monado nuevo Llamado... escudo o barrera o yo que se como se llamaba Voy a intentar conseguir un marcador para volver atrás a completar una quest que hice mientras no grabé No, 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 no Maldición Bueno, vamos a ir rápido Y así de esta forma me viene mejor porque no petardea tanto Y he subido al nivel 15, interesante Interesante Unico del llano Bueno, pues como sabéis descubrimos el camino a Colonia 6 Y en eso estoy En ir a Colonia 6 por aquí, por este caminito Aquí está el marcador Voy a volver a la cueva de Tefra Bueno, ahora sí vamos a seguir el camino Hacia Colonia 6 por este camino Paso de la pierna Camino de Ragnar He puesto el juego de día porque Merece la pena ver esto estando a la luz del sol He puesto a las 9 de la mañana Hola Arnox, he leído Arnox Arnox de la pierna Perfecto, este me dará 10 o 12 Cúnico artesano No sé con quién me ha dicho Con quién acabo Ponios Bonios 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 Licones ¿Y esa qué dice? ¿Y esa qué dice? Bueno, de todas formas no voy a comprar más nada ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que vamos para adelante ya, hombre Ahí está la musiquita, por favor Impresionante No No Venga, echamos un vistazo, Ryan Que parece tonto Una barbacoa, siempre pensando en comida, oye Voy a reventar aquí a gente Esta creo que la voy a tener que subir de neves, porque no me interesa que me vengan todo el rato a por mí ¿Crees que ahora? ¿Crees que ahora? ¿No? ¿Quién? ¡Tenemos esto! ¡Vamos! ¡¡Alright! ¡ includes! ¡¡¡Let's stay focused! ¡¡Bashlack! ¡Stream in it! ¡¡Vamos! ¡¡¡Beat! ¡¿¡¡How good a win?! ¿¡¡Wouse down!? ¡Okay guys! ¡Now we're putting together! ¡So this is what teamwork is! ¡Ah! ¡Ferfecto! ¡Don't mess with the best piece of cake! El bajo en esta canción es muy chulo. Aquí tiene que haber de objeto, madre mía. Bueno, ya hemos llegado a la Barbascoa de Rain, supuestamente. ¿Qué pasa? ¿Quién ha dejado un bucciano aquí? Eso es extraño. ¿Quién habría abandonado un bucciano en este lugar? Y es bastante nuevo. ¿Es muy nuevo? No es muy nuevo, pero está en muy buena condición. No habría abandonado. Entonces, ¿qué pasó con el driver? No habría abandonado un bucciano. Está siendo atacado por monstruos. ¿Lo viste sucediendo? ¿Dónde? No lo sé. Pero estaba cerca de agua. ¿Llevar agua? ¿Pero qué ha hecho tener una visión de repente? Tal vez fue atrapado por tocar el bucciano. Bueno, mejor lo encontraríamos. Vamos a buscar en todo lugar donde hay agua. Ok. Ok. Ok, Surk. Vamos allá. Mira, me lo indican y todo. Es que... No me puedo quejar. Mira, este también hay que matarlo. Madre mía, estos son buenos niveles. Uff. No le he dado por detrás. Pero... No está, no... Pero, ¿qué hace ese hombre pegándole a este? ¿¡Está loco!? Madre mía. ¿Qué hace ese hombre pegándole a este? a este orangután. Es que está loco. Si es que me lo ponen ahí al lado no puedo matarlo. Aquí hay otro. Otros cuantos mejor dicho. Esto no sirve, ¿no? Bueno, ya que estoy voy a terminar esta web. Voy a matar a los poños estos. A los puños, puños, puños. ¡Gracias! Bueno, ahora sí, vamos a ir al objetivo después de haber terminado dos quests. Tarta-ta-tarta-tame. ¡Uy, ayavichog my! ooooh Venga, a ver si estos son también de la quest de los Armox Y me viene de lujo ya, eh No, no, es que son furiosos Nada más forzado Vamos con un ataque en cadena Pero no repito, macho A tomar por saco ¿Y por qué volvemos aquí? Ok, debería funcionar ahora ¡Gracias! ¡Has salvado mi piel! Mi buggy cortociculó Y luego hubo esos monstruos y... Bueno, gracias Me fixé el circuito, pero está fuera de ether Cambia el cilindro y será lo mejor como nuevo Creo que es hora de las introducciones Yo soy Ryan, él es Shulk Pleado de conocerte Oh, hola Soy Juju Um... ¿Dónde están los dos? Si tienes tiempo, deberías volver a nuestro campo ¿De tu campo? Sí No es muy lejos ¿Cómo es eso? Vamos a ir a la oferta Estoy sorprendido que hay un campo de Homs Aquí Pero podrían tener algunas informaciones Yo supongo Juju ¿Puedes decirnos cómo llegar allí? ¡Sinco! Si vas a volver a la oasis Deberías ver un alto posto de hombro ¡Suscríbete primero! ¿Entonces qué? Hay un pequeño camino en las hombro Al próximo a la posto de hombro Solo seguidlo a nuestro campo ¡Tieneslo! Ahora, vamos a hacer un movimiento Pues tenemos que ir al campamento De los refugiados Pues muy bien De todas formas, la flecha nos lo indica O sea que no habrá problema ninguno Voy a poner de día Porque es que me gusta más Se ve todo más bonito A las ocho de la mañana La verdad es que esto es enorme Yo cuando la primera vez que vi esto Dije Madre mía Si esto no puede ser Tan largo Tan todo Pero sí Lo es Mira, es este que me ha mirado muy mal Me ciego mucho matando bichos Pero la verdad es que es interesante el combate No sé, al sistema de combate me refiero Bueno, ahí está el obelisco Como vemos al fondo Ese amarillo Yo voy cogiendo objetos Hay un montón de poños de esto ¿Qué significa esto? Pues que es un objeto Que probablemente Utilizamos en quest Es una visión de futuro Es un objeto Que habrá que guardarlo Porque se usará En una futura quest Hay todo tipo de recovecos En este mapeado Otro más Hay allí una cueva al fondo Como podemos ver Aquí está el obelisco Obelisco de Camos Pues Ha dicho que a la derecha Y la flecha se ha cambiado Automáticamente A la derecha Esa parte de allí Es muy interesante La verdad Formi de la pierna Voy a pasar de ellos Porque seguramente ¿Quién es este? Señor Señor Que está usted muy viejo Ah, mira Aquí nos dan una cueva y todo Laguna de... Eh, me da otra Ya no más, ¿no? Muy bien Pues esa me ha pedido Matar a bichos únicos Monstruos únicos Salen una vez Al día, creo Pero día entero No de juego Aquí está el campamento Juju 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 Don't tell me You were I've told you A thousand times We're not ready To leave the camp yet But I thought Juju Juju Sorry Sharla That gear You must be survivors From the defense force Is Colony 6 okay? Did Gadot make it? Hold on What are you talking about? We've We've come from Colony 9 Colony 9? They saved me from some monsters This is Ryan and Shulk Oh So you're not from Colony 6 Thank you for helping Juju I'm his sister, Sharla I told them they could rest here With us Did you now? Well All right I suppose that's only fair Did something happen To Colony 6? Actually We're heading there ourselves Colony 6 has been Our home It's been occupied by the Mekon I'll tell you about it inside Follow me Well, well Well, we're going to take here Unas cuantas quests Bye We'll see you with us You're listening to me Fíjame a la de Néstor y ni mamma mía. Hey, Nico. No sabe nada el tío este. La quiere tanto, dice. El colegui. A ver. ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí. No lo veía. ¡Hilú! Fibra de Arachna. Pero aquí no me dan nada. ¡Oh, bueno! Bueno, no está mal hablar con las personas porque así tenemos afinidad. A ver esta gente que dice. Claro. No. No. Ya hemos jugado el Mekon un año atrás. Yo y Juju nos dedicamos a evacuar a los niños y los adultos. No sé lo que sucedió después. Es como lo que sucedió en Colonia 9. Ellos atacaron a tu colonia también. Sí. Es bueno que has conseguido evacuar tantos. Tenemos un Tharon, el colonel, a agradecer por eso. Él y Gado. ¿Ese Gado? Él sería mi marido por ahora, si no por todo esto. ¡Vamos, chicos! Uhhh... No podemos perder esperanza aún. Estoy segura que Gado y los otros soldados están vivos. Están todavía luchando. Puedo sentirlo. Uhhh... ¿Hm? Estás en camino a Colonia 6, ¿no? Claro. Estamos llegando a la salvación. Esperemos que podamos volver a la Colonia. Ahí está. Ahí está. Seguimos de nuevo. Si alguien puede hacerlo, es vosotros. ¿Puedes... Um... ¿Puedes llevarme con vosotros a la Colonia? ¡Juju! Las personas aquí necesitan nosotros. ¿Cuántas veces necesito decirte? Pero has escuchado. El Mechon atacó la Colonia 9. Eso significa que muchos de ellos ya han dejado la Colonia 6. Tiene que. No. Aunque eso es verdad. No. Especialmente si es verdad. No. Especialmente si es verdad. No podemos expulsar la campana a ningún más peligro. ¿Entonces, no te importa lo que pasa a las personas en la Colonia? ¿Cómo puedes ser tan espíritas? ¿Tienes tan miedo de los Mechon? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!